La larga trayectoria de un político formado desde la cuna prácticamente para ser un gran líder. ¿Cómo se gestó, Francisco Durán le voy a preguntar porque conoce bien, cómo se gestó este documental, esta película? Pues la verdad que fue un poco complicado, ¿no? Porque la idea surgió a finales del año 2008 y se intentaba hacer lo que era una película en sí, no un documental, sino una película, pero en el 2009 ya sabíamos que estábamos en crisis, eso afectó evidentemente a la productora y demás, pero no hay mal que por bien no venga, porque precisamente esos años que pasaron entre el 2009 y el 2011 en que la película se terminó, aparecieron, o fueron muy importantes para el patronato de Alcalá Zamora y para el estudio de la Segunda República, porque aparecieron documentos inéditos, apareció en la famosa película de, bueno, la nueva España, el amanecer de la nueva era, esa película que apareció cuando derribaron precisamente en la casa del alcalde republicano, también aparecieron otras películas secundarias que están en este documental, acabamos de ver alguna escena, y también aparecieron los discursos robados, perdón, los documentos robados de Don Diceto, en esa inmediación de tiempo, los diarios robados, en esa inmediación de tiempo en que se estaba haciendo la película. Así es que todo el material que había en el patronato de Alcalá Zamora, y la voz de Don Diceto, por supuesto, una voz que todos conocíamos a través del archivo de la palabra, una voz un poco impostada, porque era, como digamos, de un mítin, una grabación un poco forzada, pero en estas películas tenemos esa voz totalmente cordobesa, ese acento tan bonito de la voz de Don Diceto. Entonces, todo eso enriqueció tremendamente la película. Para mí, yo me gustaría felicitar a la productora, a la claqueta, a Olmos, y a Fátima, y a los que son los directores, porque creo que es un magnífico documental, y que todos los que hemos participado en este documental, uno estaba en Cabra, otro en Priego, otro en Madrid, es decir, nadie nos pusimos de acuerdo, y sin embargo, como se ha visto en la película, hay un guión único con lo que creo que la figura de Alcalá Zamora está muy clara. A mí me ha hecho gracia lo de ir en Burro al Instituto de Cabra, donde José Luis ha sido profesor. No, no, yo he sido alumno, profesor no he sido nunca en Lucena. He sido profesor en los últimos años en Lucena, pero fui alumno del Instituto de Cabra. Pero sí quería comentar con respecto a la película que hay partes que están rodadas allí en aquel instituto, y se eligió porque fue el instituto en el que efectivamente Niseto Alcalá Zamora hizo el bachillerato, que lo hizo como alumno libre. El alumno libre ahora… Hemos visto a Manolo Pimentel, al exministro, que ejercía como profesor con alumnos de aquel instituto. Y sí quisiera comentar como anécdota que en ese instituto de Cabra, que es un instituto histórico, tiene un patio y el acceso a ese patio tiene una puerta de cristales con un medio punto en la parte superior. Ese medio punto conserva un color rojo, amarillo y morado, que no ha desaparecido nunca. Y que está ahí desde que, en el año 1932, siendo ya Alcalá Zamora presidente de la República, quiso inaugurar el curso académico desde el Instituto de Cabra, que había sido su instituto. Y fue allí acompañado en aquel momento por el ministro de Instrucción Pública del momento, que era Fernando de los Ríos y se inauguró… También andaluz. También andaluz. También andaluz. Y que había estudiado en el Instituto de Córdoba, justo cuando también Alcalá Zamora era estudiante de bachillerato en Cabra. Y se inaugura allí el curso académico y esa puerta de cristales no ha perdido nunca los tres colores de la bandera republicana. ¿Y a ningún farajista se le ha ocurrido romperla? A nadie, a nadie se le ocurrió. Se rompió la placa que había en la entrada, que recordaba que Alcalá Zamora había estado y se repuso, afortunadamente, hace unos años. ¿Se mantuvo la placa durante la dictadura? No, no, no. Esa la rompieron durante la Guerra Civil. Una columna de carlistas que llegó a Cabra fueron los que rompieron la placa. Pero el medio punto que hay en la puerta de cristales, con los tres colores de la bandera republicana, se han conservado. Qué curioso. Interesante. O sea que la represión casi ni se enteró de esas cosas, ¿no? Bueno, la verdad que no, efectivamente, sí, sí. El escudo de Blas Infante siguió en la casa entre Coria y Puebla del Río, porque después de haber asesinado a Blas Infante, sin embargo, a nadie se le ocurrió quitar el escudo que sobrevivió a 40 años de dictadura, más lluvias, etc. De todas maneras, lo que es fascinante, uno es la buena ejecución del documental. Luego, el trabajo tan deslumbrante del hallazgo de joyas, de personas de las que en las aulas yo he aprendido nombres sin rostro. Y, sin embargo, aquí los alumnos, y cualquiera de nosotros que tenga curiosidad, puede verle el rostro a la historia. Y la voz, la voz tan importante, ¿no? Es que, imaginaros, dentro de unos años, nosotros lo tenemos más o menos reciente por la memoria de los próximos, de los abuelos, de los padres, pero es que dentro de unos años, gente que haya pasado 150 años va a tener documentos sonoros, va a huir a Niceto Alcalá Zamora. Es tan importante el cuidado de los archivos, es tan importante el mimo de las voces, es tan importante para entender la historia luego, para entendernos a nosotros, ¿no? Por cierto que siempre se le criticó mucho el acento andaluz en Madrid. Bueno, no tenía demasiado acento, ¿eh? Bueno, pero a veces cuando habla... Porque era viajaito, porque era señorito. Pero también es muy bonito ver que los andaluces y el acento andaluz estaban en el centro de la historia de España en esos momentos, cosa que no hemos sabido hasta que no hemos oído hablar a Don Niceto con ese acento. O sea, que es una etapa andaluza y el jefe del Estado era un andaluz que hablaba en Andaluz ya en 1931. O recuerdo que Pepe Díaz que hablaba en Andaluz, el dirigente, secretario general del Partido Comunista, en el momento más álgido y en uno de los momentos casi de su aparición, también hablaba en un sevillano cerrado menos culto, sin duda, que Niceto, porque era una persona sin instrucción, ¿no? Pero, ¿y no os resulta curioso? Yo no sabía si dejar esto para el final, ¿no? Pero cuando estabais hablando de Niceto y después de ver el documental, ¿cómo es posible que los conservadores en España no hayan reivindicado a Niceto Alcala Zamora? Quiero decir, cada partido político, cada ideología, cada afinidad tiene sus referentes. ¿Cómo es posible que la derecha en España no asuma como un proto-hombre a Niceto Alcala Zamora? Por algo que tú has dicho al principio, porque era un defensor del Estado de Derecho. Porque era un defensor del Estado de Derecho. Era alguien que, él insistía por su propia formación jurídica, ponía la ley por encima de todo. Incluso aquellas leyes con las que no estaba de acuerdo, como eran determinados aspectos de la Constitución, con los cuales él estaba en desacuerdo. Por ejemplo, el divorcio, porque él era católico. Claro, dijo que como abogado nunca intervendría en una causa de divorcio, por ejemplo. Pero ahí estaba la ley de divorcio. Pero muy importante. Él defendía el Estado de Derecho. A mí me gustaría una de las cosas... Y por ser republicano. Siendo republicano, eso lo descalificaba. De todos modos, yo pienso que cuando llegue la transición, nos vamos muy rápidamente a la figura de Hazaña, y se ensalza alguna figura, y se olvida por completo toda otra figura, y ya todas se meten en el mismo saco. También es cierto lo que hemos hablado al principio. La figura de Alcalá Zamora, la figura no muy conocida, por no decir totalmente desconocida, en ese periodo. Han hecho falta muchos años para poco a poco ir dando a conocer lo que es su figura, lo que fue su trayectoria política, y ese papel que acaba de decir José Luis, donde por encima de todo estaba la honradez y estaba el tema jurídico. Algo que él, por muy conservador que fuera, nunca iba a sobrepasarlo. Yo creo que ese es un poco el motivo. No olvidemos que la derecha franquista también mantiene en el exilio al aspirante al trono de España, a Gil Robles, a Miguel Maura, Alejandro Lerrux, es decir, que eran considerados... Bueno, Gil Robles tenía durante la época, durante esos años, una fama poco menos que de rojo también. O sea, que meten en el mismo saco a todos, a todas las personas que habían participado en el régimen. Pero era un señor más de la derecha que don Pelayo, ¿no? Claro, por eso estoy hablando del líder de la CEDA. A mí es una de las cosas... Y no sé si leal a la República en los términos de los que habéis estado planteando en Ixeto Alcalá Zamora. No sé si tan convencido de los valores fundamentales de la República, que se basan en la tolerancia, en fin, y en otros más. Uno de esos valores es precisamente el asunto del voto de la mujer, por ejemplo, ¿no?, que se discute en la Comisión Constitucional y, claro, luego tienen un papel. Me acuerdo porque Gil Robles acabó apoyando el voto femenino mientras que otra gente de izquierda tenía temores de que las mujeres pudieran votar conservador, ¿no?, por inducción de los maridos o por inducción de la Iglesia Católica. Sí, pero ahí fue fundamental el voto de los socialistas a favor... Cuando se discute la Constitución, a la hora de aprobar el derecho de sufragio, para todos, el voto socialista fue fundamental. Es verdad que hubo algunos, como Indalesio Prieto, que se salió de la Cámara con tal de no votarlo, pero lo cuenta Clara Campamora, además. Sí, que fue la gran... Juan Siméon Vidarte, en su memoria. El voto socialista fue fundamental para que las mujeres pudiesen votar. Pero sí es cierto que es un momento brillante, si estamos hablando de la República y de su primer presidente, ¿no? Es un momento brillante en el que hay que decidir entre la táctica y el valor. La táctica de los partidos de izquierda probablemente aconsejaba retrasar para otro momento la incorporación del sufragio universal real, del voto femenino que defendió Clara Campamora. Seguramente porque es cierto que además ganó la derecha, por otras circunstancias, no solamente por el voto femenino. Pero ¿cómo gana el valor a la táctica? Como decía Clara Campamor, ¿no? Aunque perdamos, lo importante es que las mujeres voten, ¿no? ¿Cómo el principio puede más que la victoria, no? Yo creo que es un momento grande de la historia nuestra. Sí, pero fíjate que luego hay quien afirma también, si el voto de la mujer es el que decide las elecciones del 33, también decide la del 36, que gana la izquierda. Pero es que yo creo que fueron importantes las mujeres en el 36. La mayoría de los estudios hoy día coinciden en que las elecciones del 33, lo determinante no fue el voto de las mujeres. Que la mayoría de las mujeres votaron en el mismo sentido que votaron los maridos. Que los maridos. Bueno, que los maridos, que los varones en general. Padre, hermano. Entonces, siguen esa misma tendencia de una corriente derechista y de un cierto desprestigio de algunos sectores republicanos. La desunión que había habido también en algunos momentos en el gobierno. La conjunción republicano-socialista que ya deja de funcionar también. Es decir, que hay una serie de factores. Y el peso también, José Luis, el peso del abstencionismo de las PNT y del anarquismo. Bueno, eso fue fundamental. Que fue importantísimo también. O sea, la campaña en favor de los anarquistas diciendo que este régimen no es el nuestro, es un régimen burgués más. La república burguesa. Y no tenemos que votar, hay que abstenerse de votar. Ese abstencionismo muy a la izquierda, probablemente no solo de los anarquistas solamente, sino que había ya también sectores radicalizados del Partido Comunista, incluso de la UGT. Bueno, es que aparece el Partido Comunista entonces. Claro. Bueno, el Partido Comunista ya lleva unos años. Pero es Pepe Díaz, después de Bullejos, el Partido Comunista no se entendía más que como una delegación del PQ, del Partido de la Unión Soviética. Y nadie pensaba que el comunismo hubiera tenido autonomía en España. En el 33 es cuando sale el primer diputado, que era un diputado malagueño, Cayetano Bolívar. Es el primer diputado del Partido Comunista que sale por la circunstancia de Málaga. Pero la táctica entonces, por la que cae Bullejos y además cumple Pepe Díaz escrupulosamente, es la táctica de cuanto peor mejor, de alguna manera. Y contra la República Burguesa. De hecho, el Partido Comunista se equivoca tanto que cuando se proclama la República, en esas imágenes que hemos visto todos en la Puerta del Sol, de Madrid, los comunistas no van. Y los comunistas boicotean. Hasta que en el 35 y principios del 36, hay una manera diferente de afrontar desde Moscú las situaciones de Europa y se habla del frente. Y se apoya la teoría del frente. Claramente en el 36 hay una gran izquierda que veía con reserva la derecha republicana y que sin embargo entiende que en la República está su solución. También tardó la izquierda en asumir que la República era favorable a sus intereses. La izquierda a los pobres. La gente desposeída. Este era un país de gente con mucho dinero y gente que no tenía que perder nada. A mí me parece que incluso en el seno del Partido Socialista hay un sector que habla siempre de República Burguesa, de Parlamento Burgués. Entonces dice, vamos a conseguir solo determinadas cosas. Sabemos que esto no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es revolucionario. Pero ahora mismo lo que podemos conseguir es esto. En este Parlamento Burgués lo dicen en el diario de sesiones, no lo dicen en un mitin, en el diario de sesiones de la Cámara. Bueno, en el primer Parlamento solo había tres mujeres. Claro, estas mujeres son heroínas o como ha escrito ahora recientemente en su libro Amazonas, Amazonas de la República, José Luis Casas. Y son auténticas heroínas. Hay otro libro precioso de María Martínez Sierra que recorre España en esos momentos y cuenta la realidad social en la base ciudadana, en los pueblos de España, en España rural. De Granada. En los pueblos de Granada. En los pueblos de Granada. Y la situación de las mujeres que ya se encuentran y la labor de incorporación de las mujeres a la República era una labor realmente titánica. O sea, la sociedad española no olvidemos. Esa República estaba muy por delante de la realidad española y tenía una tarea por delante inmensa. Una tarea como la educación. Porque hablando de incorporación de las mujeres o las primeras mujeres que llegaron al Parlamento, la historia de las primeras mujeres que llegan a la universidad o incluso que empiezan a estudiar. Fueron 22.000 escuelas. Corregidme porque yo no soy historiadora. La operación de las misiones pedagógicas fue tremenda. Fueron 22.000 escuelas en la República. 22.000 escuelas. Y la dignificación de los maestros y de las maestras. Y aumentar el número de maestros. Y dotar de centros de bachillerato que apenas existían. Estaba muy helado. Es decir, que esa es una labor que se desarrolla a lo largo de los cinco años. Primero con Marcelino Domingo, que es el primer ministro de Instrucción Pública. Y luego con Fernando de los Ríos, que primero era ministro de Justicia y luego posteriormente pasa a ser ministro de Instrucción Pública. Pero hay un tema que se ha hablado menos, porque de la educación es verdad que es algo que creo que muy pocas personas discuten del papel que tuvo la educación en la Segunda República. Pero es un tema como es el patrimonio, en el que el propio Alcalá Zamora, en los debates constitucionales, cuando no puede contra el artículo 26, pero sí consigue el tema de la salvaguarda del patrimonio, la conservación del patrimonio. Creo que la Segunda República es el periodo donde más números de monumentos se declaran. Se protegen, por lo tanto. Y se sacan a cabo la conservación. Creo que es un papel también muy importante del que se habla mucho menos y no menos importante. Hombre, tan importante como que, por ejemplo, el Alcázar, que era propiedad... El Alcázar de... El Alcázar de Sevilla era propiedad de la familia real, los Alcázares. Sí. Era propiedad de la familia real. Corregidme si me equivoco, pero es otro andaluz republicano, Martínez Barrios, quien se lo devuelve como propiedad al pueblo de Sevilla. Y, desde luego, eso sin una ley que hable de... Es que, claro, es tan importante los principios, sin una ley que hable que el patrimonio pertenece a la ciudadanía, no a la iglesia, no a una oligarquía, sino que la mezquita, los Alcázares, la Alhambra... La mezquita de la iglesia, ¿no? Pero pertenece como bien y, por lo tanto, protegido por la ley. Le han quitado hasta el nombre de mezquita, creo. O pretenden quitarle el nombre de mezquita. Me he debido meter en ese fregado, sin querer. Hablando de la iglesia, sois expertos, además, no solamente como historiadores, sino en la figura de Niceto. Hay que ver una persona católica convencida... Muy católico, ¿no? Sí, sí. Muy católico. Muy católico y practicante. La anécdota de cuando lo detienen es muy buena. Le dice al capitán de los guardias, dice, no, no, que tengo que ir a misa. Y va con él a misa. Es totalmente cierto. Cuando se visita la casa, lo primero que vemos en el dormitorio es una gran cantidad, ¿no? Pues de crucifijo, santo, ¿no? Es decir, algo que todavía, no sé por qué, pero sigue llamando la atención porque no se entiende, ¿no? Una república con personas que sean conservadoras o sean católicas, ¿no? Lo que no se entiende o lo que no ha asimilado a lo mejor a una generación, por no señalar a nadie, es que los conservadores puedan ser partidarios de un Estado aconfesional. Yo no sé si fue laicista Niceto, no lo sé, ¿no? Pero el resultado es que la república defendió el laicismo, que no es más que quemar iglesias, que es separar iglesia del Estado. Y eso parece que después de la dictadura y de la muerte del dictador nos ha costado un poquito más, ¿no? La idea del laicismo, la idea de separación entre lo que es iglesia y, por lo tanto, doctrina, y lo que es Estado y, por lo tanto, educación. Ya, pero toda la propaganda durante el franquismo es que los rojos, los republicanos eran todos rojos. Y quemaban iglesias. Y todos quemaban iglesias y tal, ¿no? Es decir, cuando la propaganda confunde o hace confundir república... Todo eso se origina en la quema de conventos de mayo del 31. Que existir existe, no se puede negar, ¿no? Esa imagen anticlerical o de enemistad de la república con la iglesia católica se gesta en la quema de conventos en Madrid, sobre todo en Andalucía, especialmente en Málaga, de los conventos y de las instituciones religiosas, que causó un daño tremendo y, evidentemente, preocupó muchísimo a los políticos republicanos y a la izquierda también, ¿no? Pero ese fue un comienzo nefasto, ¿no? Para luego el acercamiento de las clases medias y las clases conservadoras a los partidos de derecha o a los partidos republicanos de centro... Los creyentes también, de buena fe. ...que perdieron ahí, efectivamente, ¿no? O sea, que ahí se gesta un poco esa idea de la república como un sistema político anticlerical, ¿no? Y es que había también, había en la izquierda andaluza, en la izquierda española, en el anarquismo, en el socialismo, en el comunismo, había un fondo anticlerical muy potente, muy potente gestado a lo largo del siglo XIX y XX por la ascripción de la iglesia católica al poder, ¿no? Ese es el origen de la iglesia. La identificación de la iglesia con el poder. La identificación con el poder. Con el poder, además, con el poder más conservador, los terratenientes, etcétera. Hay dos líneas que, por ejemplo, para el tema de... Se le ha culpado siempre a don Niceto, ¿no? En el periodo de la república, de esa dimisión por el artículo 26, ¿no? De la comunicación religiosa. Pero si lo leemos con detalle, Alcalá Zamora, tú has preguntado antes si era laicista. Y desde el punto de vista, pienso que Alcalá Zamora era partidario de la separación, por supuesto, de iglesia y de Estado. Ahora bien, él, como antes ha dicho José Luis, ¿no? Como buen jurista, lo que no entiende es que se defienda la desigualdad. Es decir, una cosa es que el Estado controle la educación, otra cosa es que se le prohíba, ¿no? Por ejemplo, a la iglesia poder, bueno, llevar a cabo la enseñanza, ¿no? Eso hoy en día, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Y en segundo lugar... Bueno, pero es que en ese momento la enseñanza está muy en manos de la iglesia, por supuesto. Por supuesto. Y otro detalle, cuando se ha hablado... No, y hubo algún exceso, corregidme, ¿no? Pero quiero recordar que en algún periodo se prohíbe la Semana Santa o se prohíbe que salgan... En fin, quiero decir que hubo... La situación era extrema, ¿eh? Había que pedir optimización. Bueno, a veces se prohíbe la Semana Santa o a veces son las cofradías las que no quieren salir. Las que no quieren salir. Y se disfraza luego como que se ha prohibido la Semana Santa. Sí, pero se restablece en el 35, al menos en el caso de Málaga, se restablece en el año 35 y salen otra vez las cofradías. Lo que pasa es que las imágenes, la verdad, es que las habían quemado prácticamente todas. Pero hay un segundo detalle, y es, por ejemplo, el tema del patronato régido, ¿no? Cuando la Segunda República se quiere quitar y Alcalá Zamora está en contra, pero no porque defienda la iglesia, sino porque defiende que era un derecho del Estado, ¿no? Porque habían sido nombrados en esa terna del rey por el derecho de presentación. Entonces, yo creo que esa mala interpretación de la figura de Alcalá Zamora es lo que ha llevado un poco, ¿no?, a decir, bueno, pues que Alcalá Zamora, como la propia Margarita Nelken, ¿no?, lo criticaba bastante en el sentido de que como un buen católico, ¿no?, el tener una Constitución que aprobaba en el artículo 26 suponía que Alcalá Zamora, poco menos que estaba excomulcado que iba al infierno, en el que él creía, ¿no? Entonces, se le atacaban por ahí en su momento por ese catolicismo, pero creo que habría que explicarlo de manera conveniente, ¿no? Sí, yo creo que Alcalá Zamora defendía la separación iglesia-Estado, pero el problema estuvo en el artículo 26 y en el discurso de Azaña. El discurso de Azaña es lo que a él, a pesar de que en su memoria no deja de reconocer a que el discurso de Azaña dice literalmente el Himalaya de la oratoria. O sea, que él reconoce que era un discurso genial. José Luis, ¿no era más generoso Niceto que Azaña? Don Niceto, perdón. Bueno, Azaña es que era muy duro con casi todo el mundo. Cuando leemos los diarios de Azaña es que no se escapa nadie. Es implacable, ¿no? Es implacable cuando habla de los demás, sí, sí. Además, certero, encima. Las descripciones que hace Clara Campamor, de Victoria Ken, de Margarita Nelken, por citarla. De Prieto, de Largo Caballero. Sí, de todo el mundo. Lo que pasa es que escribe también… ¿Tenía el presidente de la República tanto poder como para haber frenado, por ejemplo, estos inicios de quema de conventos, etcétera? ¿O el pulso presidente, primer ministro, jefe de gobierno lo tenía que ganar a España? En mayo del 31 no había todavía Constitución. Alcalá Zamora era presidente todavía del gobierno provisional. Y la Constitución se aprueba en el mes de diciembre y a partir de ese momento ya sí tenemos la dualidad de presidente de la República y presidente del gobierno, que empieza siendo Azaña, presidente del gobierno y Alcalá Zamora presidente de la República. La Constitución del 31 es una Constitución que el presidente tiene poderes muy importantes. El presidente, por ejemplo, nombra al presidente del gobierno. De hecho, las elecciones del 33 las gana la ceda… Pero porque el Congreso se lo pide o decide. No, no, él. Nombra, designa. Lo que pasa es que luego el presidente tiene que buscar la confianza del Parlamento. Es lo que se llaman gobiernos de doble dependencia. Por una parte del jefe del Estado y por otra parte del Parlamento. Y un ejemplo, cuando en el 33 gana la ceda las elecciones, Gil Robles no es presidente del gobierno. La ceda que da las derechas extremas, ¿verdad? Exactamente, porque Alcalá Zamora no quiere. No quiere. Porque no se fía de Gil Robles. Porque lo han recibido diciendo el jefe… Ya, pero la ceda sí tiene mayoría. Y la ceda es el partido que tiene mayor número de diputados. Y, sin embargo, Alcalá Zamora busca a Lerrux. Y Lerrux se convierte en presidente del gobierno con apoyo parlamentario de la ceda. Porque necesita la doble confianza. La del jefe del Estado, que es Alcalá Zamora, y la del Parlamento. Y luego ya, posteriormente, es cuando la ceda exige entrar también en el gobierno. Que es cuando, en el año 34, van a entrar ministros de la ceda y luego entrará también Gil Robles. Bienio negro, ¿no? El bienio negro. El bienio derechista. ¿Por qué se llama bienio negro? Nunca he entendido, no sé por qué tan negro. Hombre, es una calificación que se corresponde un poco con la vuelta atrás de toda la legislación reformista del primer bienio o bienio reformista o social hazañista. Entonces, como todas las reformas o se detienen o se les vuelve atrás, pues por eso se le denomina así. Y también porque hubo represión, ¿no? Y luego está, claro, está la revolución de Asturias. Y la represión de Asturias del 34, los encarcelamientos, los fusilamientos y la represión. Toda la ilusión que se había despertado y de pronto fue como el jarro de agua fría, pero no agua, sino plomo. No hay un poco de negatividad que tiene el bienio o el segundo bienio. Y ahí nos vemos a escala menor, que se cuenta muy poco, ¿no? Y es que en ese bienio los concejales, ¿no? Pues socialistas o comunistas son retirados de la gente. Son destituidos, sí. Y se nomblan gestoras y no vuelven hasta el año 36. Luego era negro. Que evidentemente ya era bastante arbitrario, ¿no? De todas maneras... Bueno, yo era por provocar, o sea... Yo quiero provocar a los ministristas también. Eso de la quema de conventos que marcó tanto, en realidad marca tanto por el uso que luego hace el franquismo de todos los aspectos negativos de la República, especialmente del desorden público, de la violencia o de la persecución religiosa, que es algo también creado por el franquismo. Entonces, creo que la labor de los historiadores en estos últimos años ha sido rescatar la historia de la República como una historia propia y separada de todos esos aspectos negativos y separada sobre todo de lo que el franquismo quiso hacer de la República, el origen de una guerra civil, del enfrentamiento entre los españoles. Y la República, como ha dicho antes muy bien Mercedes, es una época muy brillante, una época excepcional desde el punto de vista de la historia española y no es el inicio de algo, es la consecuencia de una larguísima lucha en la que se forjan políticos como Don Niceto o Azaña, en la época de la restauración, intelectuales de una brillantez increíble como la generación del 27, que coincide con los mayores de la generación del 98 y cristalizan en ese periodo. Y eso es lo que los historiadores de estos años hemos tratado de la generación del 14. Y va muy activamente, además. Muy activamente, sí, sí, sí. Los Alberti, los Federico... ¿Por qué era la modernidad? ¿Por qué era la modernidad? Porque tiene que ver con lo contemporáneo, porque tiene que ver con la cultura y tiene que ver con los derechos sociales, las libertades civiles, pero también con la prosperidad. También tiene que ver con invertir, con ser un país moderno, con ser un país no atrasado, no ser un país donde solo hubiera señoritos a caballo y peones. Un país homologado al resto de Europa. Eso es lo que se trataba, ¿no? Yo creo que la modernidad la refleja muy bien la generación del 27, que es una generación que no en el 31, sino antes, ha salido. Han ido a Rusia, como José María Hinojosa, a ver qué está pasando allí, o Fernando de los Ríos. Ha ido a Nueva York o a Latinoamérica, como Federico García Lorca, que es la imagen de España en el extranjero. Se han movido por Francia, por Europa. Es un agente que podría ser absolutamente contemporáneo y actual. Federico García Lorca ya es conocido en todo el mundo, ¿no? Me parece importante también otra cuestión. El momento en el que nace la República, que es el periodo de entreguerra en Europa, por primera vez en la historia de Europa nos encontramos con la posibilidad de regímenes políticos muy distintos. En Rusia se está construyendo la Unión Soviética, y hay un régimen que tiene una referencia determinada. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se construyó la República de Weimar con un modelo democrático, de liberalismo avanzado y un modelo parlamentario. Que a don Niceto le gustaba. Le gustaba. Y en tercer lugar hay un modelo fascista. Mussolini está gobernando desde los años 20 y Hitler va a gobernar desde el 33 en Alemania. De esos tres regímenes políticos, la República opta por el modelo parlamentario y democrático y de Estado de Derecho. Y efectivamente, en una reunión, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1926 creo que Alcalá Zamora dice la constitución de Weimar me parece ultra progresiva, casi perfecta, dice él. ¿Llegó a conocer a Rathenauer? ¿Ah? A Rathenauer, al primer ministro. No lo sé. Conocerlo personalmente no. Tal vez no. Pero él tuvo mucha relación, sí, con un jurista muy importante que estaba en Francia y que venía del mundo soviético, que era Boris Mirkin Gesevich, que es uno de los grandes creadores del derecho parlamentario y del Estado de Derecho, que luego, después de Francia, vino huyendo de la Unión Soviética y de Francia se tuvo que ir a Estados Unidos huyendo de los nazis. Y tuvo una gran relación con... Era un momento muy interesante, ¿no? Porque además el periodo entre guerras en toda Europa, donde ya se va apuntando... Y Alcalá Zamora estuvo en la Sociedad de Naciones también. Fue durante algún tiempo representante y participó en comisiones de la Sociedad de Naciones, que ese es otro aspecto muy importante de este periodo. Y de la República, las relaciones internacionales otra vez se reconstruyen. De construir un modelo nuevo. Que la Constitución del 31 diga que renuncia a la guerra como instrumento... Es que es pacifista, otro valor del que hemos hablado. Eso es muy moderno, ¿no? Eso es muy importante y eso es la primera vez que se hace en un texto constitucional español. La Constitución del 31, creo que alguien lo ha dicho al principio, es un antecedente de lo que... De la Constitución del 78. Y en ese sentido pacifista, claro, después de lo que había pasado en África, ¿no? Del desastre de Anual, del desastre de la guerra de África, que cuenta Pedro Antonio... Es que Alcalá Zamora lo había conocido como ministro de la guerra. Eso es. Y había sido una de las razones de su distanciamiento con respecto al rey, con respecto a Alfonso XIII. Y Primo. La mala relación con Primo de Rivera, ¿no? Eso ya posteriormente. Con Primo de Rivera. Primo de Rivera lo llama para que forme parte del Consejo de Estado y dice que no. Se niega a colaborar con la dictadura. ¿Por qué? Porque no ha respetado la Constitución que había. O sea, un hombre que respeta las formas de un Estado, las formas jurídicas de un Estado, aunque fuera la de la Constitución de 1876, que era todavía la que estaba vigente antes de 1923. Pero una de las cosas que apuntaba Fernando al principio, en todo esto que es un momento de reconstrucción de un país, de reconstrucción de un país donde algunos no quisieron perder ningún privilegio, nada, y otros no tenían nada que perder, y en todo esto da la sensación que el ejército estuvo conspirando desde el minuto uno, ¿no? De hecho, yo os he leído a vosotros que el golpe del 36 empieza con Sanjurjo en Sevilla en el 32, ¿no? Claro, ya hay un golpe en el año 32, especialmente. O sea, que ya hay un descontento dentro de determinados círculos militares. Aunque hubo ejército leal, ¿no? Hubo dos monarquizantes, ¿no? Hubo un ejército leal. Claro, en esos momentos las reformas han empezado ya, las reformas de hazaña, que son también muy importantes, las reformas del ejército, la modernización del ejército español, precisamente por el desastre que habían tenido los militares alfonsinos en Marruecos. Y ya ahí había un núcleo de militares y de autoridades políticas que frenan y hacen el golpe, que además estuvo muy mal organizado. Pero sí, hay un ruido de sables a lo largo de toda la etapa republicana. El otro golpe también fue un fracaso, porque si no, no hubiera habido guerra civil. Si hubiera triunfado el golpe del 18 de julio, no, triunfó en unos sitios y en otros. Hay una anécdota con respecto a los militares, curiosa, de Liseto Alcalá Zamora, cuando después de la represión de Asturias, Gil Robles propone que Franco sea nombrado jefe del Estado Mayor. El nombramiento lo tiene que firmar el presidente de la República. No se podía negar a firmarlo, pero Don Liseto lo que hizo fue retrasarlo. Y al final lo firma. Y Gil Robles va a verlo y le pregunta, lo cuenta Gil Robles en su memoria, le pregunta que por qué lo ha retrasado tanto. Y dice Gil Robles, no el propio Alcalá Zamora, dice porque los generales jóvenes son aspirantes a caudillos fascistas. Son las palabras que recoge Gil Robles de Alcalá Zamora. Pero porque además era una persona culta, como has dicho tú antes, con relaciones internacionales y sabía lo que estaba pasando. Conocía el fascismo y sabía que se estaba armando en el resto de Europa. La guerra civil, el golpe de Estado militar y el golpe de las derechas, de los más reaccionarios, no está exento del contexto europeo. No deja de ser un tablero donde se miden grandes fuerzas que luego llegarán a la Segunda Guerra Mundial. A la gran catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. De todos modos yo creo que, y andando un poco hacia atrás, yo creo que todos estos problemas del final de la Segunda República vienen desde el principio. Y estos documentales que hemos visto lo dejan muy claro. Si no miramos los personajes claves, miramos lo que es el público, vemos verdaderamente cómo ese momento fue verdaderamente, esa población era consciente que estaba viviendo un momento histórico y clave. Los problemas que estamos hablando vienen de atrás. El problema religioso, el problema territorial, el problema militar, todos estos problemas, todo el siglo XIX no se han solventado. La República es la gran esperanza, la esperanza de todos. Pero claro, rápidamente vienen las frustraciones. ¿Es el 14 de julio cuando sale todo el mundo a la calle? El 14 de abril, el 18 de julio porque el 18 de julio es cuando salen otros. Cuando llega el bienio conservador, el bienio negro y todo se frena, eso lo que hace es salvar los ánimos, tanto por una parte como por otra, la derecha se ha fortalecido y la izquierda ve que esa república no es la que ya esperaba. Y a partir de ahí ya vendrán todos los problemas que tiene la república y los problemas quedaron inconclusos hasta prácticamente la transición. O sea que yo creo que la línea es mucho más larga de lo que estamos intentando meter en el periodo de la Segunda República. Ya, pero hay sucesos graves durante la república. Casas viejas, por ejemplo. No, Casas viejas, por ejemplo, que fue un suceso... Muchos a lo largo de toda la república. Barcelona. El comienzo, ya he dicho antes que el comienzo fue impresionante con la quema de los conventos. Es un régimen cuidadoso con las instituciones, cuidadoso con los principios democráticos, cuidadoso con la cultura, con la educación, pero un régimen que cuenta a izquierda y a derecha con personas que cuestionan su legitimidad. ¿Con enemigos? ¿Auténticos enemigos de la república? Sí, el anarquismo o la extrema izquierda del marxismo no consideran que la república sea un régimen, sino el tránsito hacia otra cosa, como me parece que ha dicho antes José Luis. Entonces, eso está cuestionando la legitimidad desde la izquierda y en eso meto a la izquierda del Partido Socialista o del Español, que luego terminará en la revolución de Asturias. Y todo el anarquismo, la CNT y la FAI. O sea, la suma y la cantidad de conflictos y de huelgas revolucionarias que empiezan desde el mismo momento del inicio de la república y vienen desde los años 30, desde antes, es impresionante para un régimen que acaba de nacer y en la coyuntura internacional en la que está, frágil y en mano de intelectuales que quieren hacer una política democrática. Y desde la derecha, el partido que luego va a ser el de Acción Popular, que será la SEDA, tampoco se acepta la legitimidad republicana en todo el periodo de la historia, ni siquiera cuando entran en el gobierno. Bueno, no digo ya la falange que se crea en el 34, que es un partido fascista, es el partido fascista español, o sea, que está completamente cogida entre dos extremos y eso hace la vida de la república muy compleja, muy complicada. Las viejas Asturias del 34. Claro, y entonces ahí el papel... Realmente es un milagro. Teniendo en cuenta que se estaba construyendo todo. Todo. Lo contemporáneo, el Estado de Derecho, que decías tú antes, las libertades, la garantía, las cárceles, la educación, todo, la convivencia. Pero también porque yo creo que hay otro de los amenitos con la república, como si fuera producto de intelectuales bien intencionados, pero verdaderamente poco fiables, no expertos en el arte del poder o de la gestión. Y eso no es verdad. La industrialización, cómo se asume o no la reforma agraria, que yo de esos quería decir. Uy, hemos hablado muy poco de reforma agraria, ¿no? Y del tema social. Sí. Hospitales, hay que decir, se moderniza. Este país era un país... Las prisiones. Las prisiones, por ejemplo. La reforma agraria es un auténtico fracaso. Pero es verdad que Niceto no la quería porque era terrateniente. Vosotros sabéis que siempre ha habido un poco... ...de todos los tópicos sobre don Niceto, ¿no? Porque ahora que hemos hablado de las prisiones, el gran tópico no es que a Alcalá Zamora se le cuelga, ¿no? De que solo... Bueno, en el caso de Pliego, ¿no? Construyó la prisión, ¿no? Pero, claro, las prisiones hay que explicarlas, igual que hemos hablado del tema de la educación. Es decir, es todo un cambio ideológico en el tema de prisiones que viene, bueno, pues prácticamente de la etapa anterior, ¿no? Victoria Aken, que hemos visto en el documental, es la primera directora general de prisiones. Ella lleva el espíritu de concesión arenal. Lleva el espíritu de la... Bueno, de que los presos intentan, en fin... La rehabilitarse, la reincepción. La critican, a ella también la critican porque se le escapan los presos, ¿no? Es decir, todo esto... Y esta año dice, por fin hemos conseguido echar a Victoria Aken. Claro. Todo esto forma parte un poco de esos mitos que durante tanto tiempo se han llevado a cabo respecto a la República, ¿no? Porque Alcalá Zamora se hizo republicano, ¿no? Por envidia, en fin, todas estas barbaridades que estamos acostumbrados a escucharlas por todos los lugares son esa deformación que se ha hecho de la memoria republicana. Por eso ha habido que volver, digamos, a reconstruirla, pero en base a documentos, en base a documentales. Yo hay un detalle que quiero que no se me pase desapercibido. No sé si existe alguna otra película donde se vean a los tanques militares y al ejército intervenir a quemar de conventos. Esta película ha aparecido hace poco tiempo, no está inédita, no está manipulada. Yo no conocía ninguna imagen. Se nos vendía de que se dejaban que se quemaran, que eran, en fin, todas estas cuestiones, creo que ya es hora de desterrarlas y de dejar claramente cuál fue el papel de ser secundario. ¿Se puede decir que el mayor éxito de la República fue la revolución en la enseñanza? O en la cultura, o... Las libertades y derechos, ¿no? Las libertades... Pero para ejercer como ciudadano libre y con derechos tienes que estar educado. Claro. Quiero decir, si no sabes leer, no puedes elegir. Por lo menos, por lo menos el menos discutido por la historiografía más conservadora. El tema de la educación, el tema de la cultura. Parece que es indiscutible. En otros, sí que hay un gran debate historiográfico, o lo hubo, ¿no? Y el voto femenino, ¿no? El voto femenino es fundamental porque es la democracia, ¿no? Es la democracia. Son aspectos esenciales, aunque luego el franquismo terminó con todo tipo de elección, más que los referéndums que organizaban. Pero yo creo que los derechos y las libertades, los derechos sociales... Era la primera vez que se recogían derechos sociales en una constitución española. Contando con el antecedente alemán de la constitución de Weimar, que es la primera constitución que recoge derechos sociales, que se consideran derechos de segunda generación, y esta constitución del 31 es la primera que lo recoge. Y sobre el voto de la mujer, creo que hay que señalar también un aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Se dice, las mujeres votaron en las elecciones de noviembre del 33 por primera vez. ¿Por la primera vez? Las mujeres podían haber votado en las elecciones al Parlamento Catalán. El Parlamento Catalán se aprueba en el año 32. La constitución se ha aprobado en el 31. Y hay una intervención de Clara Campomor pidiéndole cuenta al presidente del gobierno, Azaña, de por qué no se ha actualizado el censo para que las mujeres puedan votar en el Parlamento Catalán. Y el argumento que dan es que no da tiempo a actualizar el censo. Clara Campomor dice que eso es una ilegalidad, que eso es ir en contra de la Constitución. Y las mujeres tenían que haber votado en el 32, en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Y no votaron. No obstante, fueron casi las terceras mujeres en Europa que se incorporaron a la igualdad, con el sufragio universal. Creo que fue Finlandia, luego el Reino Unido, y después de España, Francia. Pero mucho después. Yo recordad que Francia después, cuarenta y tanto, cuarenta y tanto. O sea, que estaba verdaderamente homologada al deseo de progreso y de mejoras de la vida de los ciudadanos. Nos quedan cinco minutos, nada más que lo sepáis. A la respuesta que ha dicho Manuel, que Alcalá Zamora lo tenía claro, ha dicho si lo más importante era la educación. Yo creo que una cosa lleva a la otra. Y la frase que hemos escuchado en la película, sacada de su memoria, el motor de una democracia, un pueblo educado, yo creo que demuestra eso. Y hoy en día, creo que esa frase cada vez tiene más valor, como tanto otras cosas de Don Iseto. Sí, yo. Sí, hay una diputada del año 33 que ha citado antes Fernando, María Martínez Sierra o María Lejárraga, que en su libro, en la que ella narra la campaña electoral del 33 por la provincia de Granada, tiene una frase que es muy significativa con esto. dice, más o menos, creo que lo recuerdo bien, la República hizo algo luminoso y feliz, enseñó a leer a sus niños. Me parece que es una frase fundamental. Y los temas sociales son muy importantes, son muy importantes en muchos sentidos. Primero porque generaron una reacción conservadora muy grande, puesto que la legislación laboral o social que desarrolla Largo Caballero como ministro del Trabajo aumenta los derechos, le da unas posibilidades de negociación a los sindicatos y a los trabajadores en toda España muy grande con los comités paritarios, mete a los sindicatos en los temas de la reforma agraria a negociar los salarios en las tareas del campo o en las tareas de industria, etcétera, cosa que es que no existía antes. O sea, que el mundo obrero entra y a ser reconocido como un sujeto más de la vida política y social. Esto provocó una reacción tremenda dentro del mundo del empresariado y especialmente en Andalucía en los terratenientes. Sí, yo recuerdo en un trabajo de Mercedes Cabrera de la estrategia patronal en la Segunda República que habla en el sentido que dice Fernando la reacción de la patronal en una reunión de la patronal agraria a finales de 1931 hay un texto que dice uno de los intervinientes en aquella asamblea hay que hacer una cruzada contra la república. Y eso aparece en el año 31 dicho por la patronal agraria que en aquel momento todavía la ley de reforma agraria bueno, muy discutible su contenido y no tenemos tiempo aquí. Y además aprovechamos para recordar que ha muerto hace poco Edward Malefakis que fue el que escribió creo yo uno de los libros fundamentales sobre ese tema la reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Yo quisiera hacer una referencia breve de todo lo que estoy diciendo Muy breve porque nos vamos ya. A la libertad de prensa a la que hoy entendemos como libertad de expresión al momento ya que veis utilizada la expresión luminoso que vivió la libertad de prensa la cantidad de periódicos la cantidad de extraordinarios periodistas y la cantidad había prensa obrera había prensa de partido había prensa confesional pero también había una gran prensa independiente desde Chávez Nogales otros muchos Luis Suárez hay muchos periodistas andaluces que o bien tuvieron que exiliarse Juan Rejano por ejemplo y eso es muy importante porque la libertad de información también es un termómetro de la salud democrática y fue un momento de estallido de prensa de todas las opiniones por cierto interrumpida en el bienio negro que fueron clausuradas hubo muchos conflictos por la prensa hubo muchos conflictos por la prensa no solo en el bienio negro también en el periodo anterior en algunas ocasiones hubo dificultades para muchos periódicos yo creo que habría que cambiar la perspectiva de análisis de la república para transmitirle a quien lea o quien lo recuerde o quien se acerque a ella a la historia de ella la enorme pérdida que supuso para España la segunda república no lo que originó la guerra civil sino al revés lo que perdimos precisamente porque la república no continuara porque había iniciado los grandes proyectos de cambio y de modernización de este país y lo perdemos justamente a partir del 18 de julio con el golpe y de eso vamos a hablar la próxima semana del golpe de estado de los lugares donde triunfa por ejemplo en Sevilla donde inmediatamente se produce una gran represión que no era una cuestión de guerra era una cuestión de represión porque el mando tenían el poder en Sevilla y en su provincia la próxima semana vamos a hablar de las fuentes de la memoria que es exactamente eso el golpe de estado y la represión en los pueblos de la campiña andaluza hasta la próxima semana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches CC por Antarctica Films Argentina